Esta pandemia, que ahí no hay que olvidarlo, seguimos sufriendo a día de hoy, porque aquí parece ser que el gobierno ha dicho, levanto el estado de alarma, me lavo las manos y esto ya no va conmigo. Y resulta que es que estamos viendo cómo hay rebrotes en Israel, cómo hay rebrotes en Melbourne, cómo hay rebrotes en Alemania, cómo tenemos ya rebrotes en España, concretamente en Aragón y en Andalucía. Y le da exactamente igual. Lo que ha hecho es poner a la vieja del visillo a que controle a ver si los 81.000 turistas que han pasado en mayo por barajas, tienen o no tienen COVID. Es que ni siquiera han puesto aparatos que permitan hacer una placa de tórax en un momento determinado. Es que no están exigiendo, como hacen otros países y como dicta el sentido común, que parece ser que en el PSOE es el menos común de los sentidos, como reza el dicho, que directamente los turistas lleguen con un PCR hecho 48 horas antes. Porque fíjese qué sencillo es engañarnos en barajas cuando solo se hace un control de temperatura. Me tomo una aspirina antes de coger el vuelo. Bueno, y relleno un cuestionario que a lo mejor engaño en él o simplemente ignoro la verdad. Pero es que para la temperatura corporal no quiero perder mi billete. ¿Qué hago? Me tomo un ibuprofeno, una aspirina antes de coger el vuelo y ya he entrado. Y como usted dice, la vieja del visillo, esa inspección visual ha demostrado no tener mucho ojo. Es que es como si me ponen a mí. Si han dicho que no han detectado ninguno y en cambio la Comunidad de Madrid se ha detectado 32, estos 32 se les han escapado a esos inspectores. Pero es que es imposible que mediante una inspección ocular, a ver, ¿cuántos de nuestros espectadores se creen capacitados para irse a barajas, mirar a la gente y decir... Ese tiene pinta de enfermo. Tú tienes COVID. Pues es que eso es lamentablemente lo que está haciendo el gobierno de España. Es que vamos a estar ante un nuevo 8M.